Música Elige cambiar tu vida, elige mi rancho Con la mega campaña Gana tu casa con mi rancho SRL Puedes ganar una hermosa casa e increíbles premios No lo dudes más e invierte en tu futuro Por la compra, a plazo o al contado Siendo puntual en tus cuotas o por el pago total de tu lote Puedes ganar televisores, motocicletas, un lote de terreno, un auto y una casa Recibe cupones por cada cuota inicial Puntualidad de tus cuotas, compra al contado o a plazo Mientras más cupones, más opciones tienes de ganar Por eso, no sea Pancho y venga mi rancho Mi Rancho, 10 años cumpliendo sueños Términos y condiciones en www.mirranchosrl.com.bo Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos Términos y condiciones en la ciudad de juegos